Bueno señores, estamos casi llegando a la parte final de este programa. Quiero decir que en el día de hoy se está conociendo el juicio Odebrecht. Este juicio ya está entrando en su parte final. En el día de hoy están hablando los abogados defensores de Víctor Díaz Rúa. Díaz Rúa fue ministro de Obras Públicas y en tal sentido sabemos que desde antes hubo algunas acusaciones, investigaciones. Ha sido objeto del escrutinio judicial por mucho tiempo. Él es una de las personas imputadas en un caso que todo el mundo sabe que no está muy completo. Ahí faltaron elementos como que República Dominicana se interesara y viaja a Brasil para documentar lo que ocurrió. La empresa brasileña reconoció que había pagado sobornos en varios países y en América Latina el monto mayor reconocido fue en República Dominicana. Donde dijo además que había instalado su unidad de fraude, la unidad de fraude de Odebrecht operó desde República Dominicana. Miren ustedes que triste para nuestro país. Bueno pues eso uno siente de alguna manera que no se llegará muy al fondo por lo menos en este proceso. Es un proceso en ese sentido corto, limitado, pero bueno es lo que hay. Y les invito porque estamos dando seguimiento en mi canal. Yo quisiera por favor si pudiéramos conectarnos señor director a la transmisión en vivo. Que lo viéramos rápidamente vamos a estar transmitiendo en vivo todo lo que ocurre en esa audiencia. Estuvimos transmitiendo desde tempranas horas de la mañana y vamos a continuar hasta que finalice el juicio de Odebrecht. Así como le daremos seguimiento a todas las jornadas en procesos judiciales que atraen la atención de la gente. Estamos en el caso del pulpo, tenemos la operación pulpo o antipulpo, tenemos la operación coral y todos los demás. En el caso de Odebrecht y yo debo decir que a esta hora de la mañana la gente que está integrándose y que tenemos ahí personas que nos están hablando desde Suiza, desde, mira dice Ana Corporal, la burla más grande de la sociedad dominicana dice. Y tenemos gente escribiendo desde todas partes gracias a los que están en Nueva York, en Estados Unidos, desde Suiza también nos escriben y desde otros países gracias a la gente que entra, que se comunica y que participa de este programa. Me siento profundamente agradecida de eso. Entonces les invito a ustedes para que puedan, lo que quieran decir o lo que quieran manifestar, lo hagan. Una de las cosas que vamos a habilitar aquí es un teléfono con una comunicación de un WhatsApp para que la gente nos escriba. Debo decirle a la gente, hay mucha gente que manda, por ejemplo, cuentas privadas que mandan a las redes sociales y tú no tienes posibilidad de verificar qué cuenta es. Eso es imposible. O sea, si usted hace una denuncia y yo no puedo ver ni su perfil siquiera porque su cuenta es privada, si acaso su denuncia era muy importante, yo se lo comunico solo para que sepan. No es posible acoger denuncias que no sepan. Yo recuerdo que a un periódico estadounidense le preguntaba y decía que aunque a veces podía proteger a las fuentes, proteger a quienes le daban la información, siempre sabían quién le había dado la información. Pueden venir conmigo ya. Siempre sabía quién le daba la información. O sea, yo no puedo decir, ah, bueno, voy a hacer una denuncia que yo no sé de dónde salió. Y yo creo que eso es una cosa que la gente debe entender que es comprensible. ¿Cómo es posible que usted quiera que yo, usted me escribe un correo y usted le pone veraniego203? Veraniego203 me manda a decir que está pasando esto. Ya, o sea, te mata el amor por eso. Si puede ser yo o podría ser cualquier periodista, pero usted debería identificarse y decirle. Otra cosa es que ese secreto profesional es sagrado hasta la muerte. Es decir, si alguien te dice, mira, yo no quiero que mi identidad sea revelada, ni siquiera cuando yo tenía jefes de redacción yo le decía. Se supone que soy yo la responsable de resguardar esa identidad y yo debo proveer al periódico donde yo trabaje o al medio de comunicación de los elementos suficientes para demostrar que eso que estoy diciendo responde a la verdad. Pero no puedo identificar esa fuente. Las fuentes no se comparten. Es como un secreto porque tú le puedes poner en riesgo. Hay gente que por diferentes razones no quieren que le vean. Entonces yo agradezco mucho a la gente que nos manda todas sus denuncias, pero les digo la verdad, es muy desalentador si uno no puede establecer el origen de esos datos que reciben. He recibido muchas denuncias de ese tipo. Les agradezco, agradezco el esfuerzo. Sé que hay mucha gente que tiene quizás temor o tiene miedo, pero hay mil formas de que los periodistas también traten de proteger a sus fuentes. Eso incluye los modos en que se reúnen, la manera en que tú procesas esa información, la exposición que le das. O sea, hay que tener ciertas cautelas y ciertos procedimientos. Y uno en la medida de lo posible trata de garantizar eso. Esta mañana estuve dándole un mensaje que puso Profamilia en su cuenta de Twitter que dice, a partir del día 23 de agosto, la clínica de Profamilia Evangelina Rodríguez cuenta con la consulta de neurología disponible en los siguientes horarios, de 8 a 12 los lunes y de 2 a 5 los miércoles. Doctor William de Jesús y que aceptan seguro médico y que la cita se hace vía DM. Yo debo decirle, está en la cuenta de Profamilia. Yo tuve un padre que tuvo un problema neurológico casi al final de su vida. Mi papá murió con 93 años antes, 3 años antes de fallecer. Tuvo un accidente cerebrovascular isquémico. Conozco padres y madres de amigos y amigas que tienen este tipo de complicaciones que suelen surgir, por ejemplo, en tema de la edad. También hay gente joven que tienen accidentes cerebrovasculares. Es una enfermedad costosa mantener a esos pacientes, comprar los medicamentos que llevan los pacientes. Es una enfermedad que supone un costo. Entonces yo, una de las cosas que puedo constatar es que los neurólogos en su mayoría no reciben seguro médico. Así que esta noticia la estoy dando para aquellas personas que le pueda ser útil. También el Hospital Moscoso Pueyo tiene excelentes profesionales del área neurológica y secanote en el país. Y la mayoría de la población dominicana está asegurada, si no en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Verifiquen en la TCS y van a encontrar que están asegurados casi la totalidad de la población dominicana, más de 9 millones de personas están aseguradas. ¿Y saben qué? Hay mucha gente que no lo sabe. Si usted es chofer de carro público, si usted recoge basura en el país, si usted es un ama de casa, si usted es una persona que no ha tenido vínculos con un trabajo formal, verifico su cédula entrando a la TCS porque es probable que usted tenga el seguro familiar de salud con el régimen subsidiado que le vale en centros como estos. Y se ahorra ese problema. Señores, gracias. Ha sido un día genial. Gracias. Aquí nos encontramos de nuevo mañana en este segundo día. Y recuerden que vamos a estar en vivo en nuestra transmisión en línea con el juicio de Brett que sigue hoy con el testimonio de los abogados de Víctor Díaz Rúa. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!